La Secretaría Técnica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica realizó el lanzamiento oficial del proyecto de enfermedades catastróficas, esto con la finalidad de dar cobertura en temas logísticos para una oportuna atención médica a los pacientes. Este plan de ayuda social ha sido financiado con una inversión de 1.173.245 dólares por parte de la Secretaría Técnica, monto que beneficiará a 509 personas de la provincia de Napo. Gracias, también hay que decirlo, a esa sensibilidad que tuvieron los miembros del Consejo de Planificación. Todos aprobaron por unanimidad este proyecto. Comprendieron además la urgencia de iniciarlo, pero también asignaron un monto importante para poder realizar este proyecto, no solamente en la provincia de Napo, sino a nivel de región amazónica. Son cerca de 7 millones de dólares de los recursos del Fondo Común, es decir, de los recursos de los amazónicos que se están destinando para financiar este proyecto. Por su parte, el suma Causa Iguasi de la Prefectura de Napo aporta con la contraparte de 58.061 dólares con 44 centavos. El plan piloto ya dispone del monto de 293.184 dólares, los cuales se encuentran disponibles para el cierre de este último trimestre del año 2019. A las diferentes cooperativas de transporte que ya están a través de los procesos de contratación pública participando. Y quiero darles una buena noticia a ustedes como Secretaría Técnica. No solo le llevarán al paciente hacia el lugar del tratamiento donde tengan que ir. Ellos se han comprometido en llevar también a una persona que les pueda realmente acompañar en ese dolor y en esa recuperación que ellos tienen que tener. El programa pretende cubrir gastos de los pacientes con enfermedades catastróficas en temas de logística, de movilización, hospedaje, alimentación y compra de suplementos nutricionales y medicamentos. De la puerta de mi casa para adentro está mi enfermedad, pues pongo uno afuera y estoy bien. Muchas veces no siento ni mis piernas, pero ahí estoy. Ahí estoy dándole duro, dándole, metiéndole ñeque. Y no solo yo, mis guerreras, mis compañeras. Que a diario queremos que nos vean bien, por Dios, y es hora. Quiero que nos vean como somos. Quiero que nos vean con maquillaje o sin maquillaje, igual si servimos. Las enfermedades catastróficas que son evaluadas son las siguientes. Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de válvulo, patías cardíacas. Todo tipo de cáncer, tumor cerebral en cualquier estado de cualquier tipo, insuficiencia renal, trasplante de órganos, riñón, hígado, médula, óseo, secuelas de quemaduras. Ali TV, tu televisión amazónica.